hola chicos el día de hoy vamos a hacer un multi cargador bueno en este en este multi cargador vamos a hacer un cargador para baterías de 5 voltios un cargador para teléfono celular o dispositivo de usb a 5 voltios y un cargador de baterías de 12 voltios así como lo podemos observar acá 12.24 es lo que nos está cargando acá bueno vamos por el vídeo y 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 bueno chicos ya tenemos conectado todo entonces ahora vamos a empezar a hacer las mediciones y conectar el transformador inicialmente y vamos a ver qué salidas tenemos muy bueno aquí ya podemos apreciar que ya arrancó el cargador de celular si ya nos está indicando que hay voltaje y vamos a empezar a tomar las medidas es la primera salida que tenemos acá va a ser de 7.3 voltios esta salida la siguiente salida va a ser esta que de 12.22 que es la que hicimos esto es un transformador bien un transformador un cargador que tenía dañado en este caso estaba dañado el transformador entonces aquí el puente wiston con el capacitor nos da 12.22 porque tiene acá este transistor el transistor está a 78 12 que es un regulador de voltaje si bueno listo ahora vamos a empezar a conectar las baterías te vamos a mirar está una batería de 5 voltios vamos a mirar qué voltaje tiene y a ver si nos empieza a cargar si está descargada 4.15 entonces vamos a conectarlo listo 4.15 teníamos si ahí la está cargando 4.61 4.62 está cargando nuestra batería si ahora vamos a conectar esta batería la batería de 12 voltios 9 amperios a este otro lado ahí nos está dando 12.22 que es lo que nos bota el transistor de el k a 78 12 y ahora vamos a conectar nuestro puerto usb aquí tenemos el banco de batería un power band y vamos a analizarlo para ver si nos carga si si ahí empezó a cargarnos el power band bueno chicos si este vídeo les gustó suscríbase en el canal dejen un buen like y dejen en sus comentarios que les gustaría que quisiera y que poco que otros experimentos podemos hacer bueno muchas gracias por quedarse en el canal al final bye bye